Cumanayagua mantuvo durante el 2021 una estrategia encaminada a mantener los indicadores de salud pese a las afectaciones que provocó la COVID-19. La mortalidad materno infantil, las donaciones de sangre y la atención al adulto mayor figuran entre los programas que aún en condiciones especiales deben cerrar el presente año con estadísticas que están entre los mejores de la provincia. A lo largo de todo este año hemos tratado de mantenerlo, o sea, hemos mantenido todos los programas que van a la par y que lleva el sector, dígase el programa materno infantil. El municipio tiene indicadores muy satisfactorios como la mortalidad infantil en 3.6 y los propósitos de bajo peso también se cumplen. Y sin embargo hay otros que sí, de forma general, en el programa han estado negativos, como es la mortalidad materna, pero se ha trabajado intensamente en cumplir todos los propósitos relacionados con el programa materno infantil. Ampliar los servicios en la montaña, unido a estrategias para consolidar la experiencia cubana en cuanto a la atención al paciente rural, figuran entre los objetivos del Centro de Salud de Montaña, que con servicios en funcionamiento presentará próximamente una amplia cartera de oportunidades a pacientes de la región. Es un centro que va a prestar servicios de salud, de rehabilitación, servicios de belleza. Es un centro integrado donde las principales funciones son basadas en el termalismo, en funciones uso-terapéuticas, pero además de esto es un centro también puramente académico, un centro donde se han prestado servicios, talleres ya de importancia en el municipio, en la provincia. Para el cierre del último mes del año, la municipalidad debe exhibir indicadores que se ajustan al Programa Nacional de Mortalidad Infantil, una aspiración de quienes durante los tiempos difíciles de epidemia no abandonaron la atención a los infantes. Guillermo Martínez López, Notisur.